Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el capitán. La ruta de la calle con el capitán. Ya lo saben, la ruta de la calle con el capitán y un tema interesantísimo. El pasado fin de semana, seleccionó lastimosamente y gravemente el jugador ex-selección de la categoría sub-17 de República Dominicana, nativo de Puerto Plata, de la parte baja, jugador de los navegantes de Puerto Plata, jugador de los correcaminos de la parte baja. Estamos hablando de José Jiménez Burbuja. Seleccionó una grave elección. Es lamentable que no tenga seguro. Pero eso no es cosa de la federación ni de la asociación. Organizadores del torneo, fue en el Club Deportivo Fantástico. No de este, de todos los torneos y los jugadores. Vayan a Senasa. Inscríbanse en un seguro porque eso es gratis. Vayan a Senasa. Los organizadores de los torneos deben de tener por lo menos ahí una ambulancia. Deben invertir en una ambulancia. Deben de exigirle seguro médico a los atletas o mandarlos a Senasa que vayan a obtener un seguro médico. Porque es muy complicado. Se estaba solicitando ayuda para José Jiménez Burbuja, jugador, súper talento. Y es lamentable que se llegue a esta situación. Por lo menos un seguro. Porque a veces ahorrar es difícil, es complicado. Si los que se dedican al juego, a jugar, no es un trabajo que mensualmente te paguen. A veces es complicado ahorrar hasta para uno mismo que trabaja. Pero es bueno que tengan su seguro médico. Y no suceda esto otra vez. Luta de la calle con el Capitán. Un momento, un momento. Quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes. Tendry Martínez. Tendry Martínez. El Capitán.